Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer y último día en la hermosa ciudad de Veracruz. Pero, antes de empezar, te pedimos que te suscribas, que comentes, que le des me gusta, que le des a la campanita, eso nos ayuda muchísimo a crecer. Nos levantamos tempranito porque teníamos un par de actividades muy importantes programadas. Pero, sinceramente, la estábamos pasando tan, pero tan bien, que no nos queríamos ir de esta hermosa Veracruz. Disfrutamos de todo el camino y de sus hermosas calles. Estamos empezando nuestro último día en Veracruz, bueno, en sus últimas horas porque nos vamos en un rato, pasadito el mediodía, y vinimos al mercado Hidalgo. Estábamos a ver un poquito alrededor de dónde está. Perdón por el dedo recién, acá estamos llegando a este lugar, parece que hay de todo. Me imagino que acá debe haber algún lugar para estacionar. Y acá estamos buscando al resto del grupo que va con nosotros, porque nos tuvimos que dividir, porque no es bastante. A este lugar nos trajo mi cuñado, porque aquí se come bueno, bonito y barato. Aquí viene a comer mucha gente local y también los turistas, porque vienen a probar el sabor local. Nos estaban invitando a comer en la parte de afuera, pero no, nosotros queríamos comer en el corazón del mercado. En la parte de afuera se venden muchas flores, decoraciones y arreglos florales en general. Como era temprano y día de semana, no había tanta gente, y varios de sus locales todavía estaban cerrados. En este lugar podemos ver que también venden fruta fresca. Hola, ¿has venido acá antes? Eh, no. ¿La primera vez que venís? Sí, porque ya ha venido mi hermano cuando no existía. Ah, ok. Con tu voz no había nacido todavía. Estamos buscando un lugar para sentarnos a comer. Y mientras tanto, vamos viendo los diferentes locales. Bueno, acá estamos debatiendo a ver qué vamos a desayunar. Venimos a un bolsito acá en el medio del mercado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que comemos. Yo tengo ganas de comer una empanada. Ayer, este, mi sobrino estaba teniendo menos de empanadas. Fue uno que tuvimos y se veían muy buenas. Así que bueno, que posiblemente me pida una. Aparte se la desayuné algo chiquito en el apartamento. Donde nos estábamos hospedando. Bueno, tanto, tanto hombre no tengo. Pero nunca estábemos a probar una empanadita. Bueno, aquí nos trajeron unos taquitos de chamorro para que probemos. Con salsita y cuerito. Nunca he comido de esto, pero se ve rico. Vamos a ver cómo está. Está calentito, por lo que veo. Está rico. Con el jugo de limón le quedan muy bien. Está cozado muy, muy rico. La salsita, al principio estaba suave, pero al final picaba. Pero estaba buena. Un picor bien rico. Me gustó. Y ahora echamos un vistazo a los diferentes platos que se pidieron los integrantes de la mesa. Y acá podemos ver de dónde sale la carne para los taquitos de chamorro. Bueno, aquí llegaron mis empanadas con crema, lechuga y queso. Pero la verdad, entre tantos algo que comí, ya estoy lleno. Bueno, acá estuvimos comiendo en el mercado. Se puede decir que vivimos la experiencia local. Así había de todo. Y bueno, la comida estaba muy rica. Y sobre todo había mucha gente local. A veces uno va a los lugares turísticos, pero en estos lugares es donde uno realmente experimenta el sabor auténtico y lo que come la gente de aquí. Así que bueno, muy buena experiencia desaccionando aquí en el mercado de Hidalgo. Aquí estamos nuevamente en el malecón. Estamos esperando un tranvía. Bueno, es un tranvía de verdad, porque no hay vía de tranvía. Es un colectivo que parece un tranvía. Que nos va a llevar a San Juan de Ulúa, donde está un presidio. Bueno, ya no es presidio, ahora es un lugar para visitar, es un lugar turístico. Y bueno, son las 9 y 34 de la mañana. Y dicen que el tranvía llega aproximadamente a las 10. A las 10 también abre el lugar. No tenemos lugar para todos en el auto, así que vamos a ir divididos entre el auto y el tranvía que va a venir ahora. Y este es uno de los lugares que más ganas tengo de visitar acá en Veracruz. Así que bueno, esperemos que podamos entrar. Ayer tratamos de ir, pero estaba cerrado porque justamente, como decía anteriormente, este lugar está cerrado los lunes y los jueves. Por favor tengan eso en cuenta, si vienen a Veracruz, lo van a poder visitar este lugar el lunes o el jueves. Aquí ya tenemos los tickets para subirnos al tranvía. A ver, Emi, ¿a dónde te vas? Al San Juan de Ulúa. Ajá, ¿pero en qué? En un tranvía, es un tren. ¿Cuál es el San Juan de Ulúa? Bueno, en este nos vamos a ir, en el Piojito, tu tren favorito. Ya nos vamos, casi nos vamos para San Juan de Ulúa. Y ya nos vamos. El camino desde el malecón hasta San Juan de Ulúa dura aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Pasamos por el centro histórico de la ciudad y también por el puerto, justamente donde se encuentra el lugar que vamos a visitar. Bueno, acá vamos a ingresar a San Juan de Ulúa. Tenemos un paraguitas aquí porque va a ser un recorrido bastante largo a la intemperie. Bueno, aquí estamos entrando a la vieja prisión. Y andamos con paraguas, con sombrilla. Porque hay un sol muy fuerte a las 10 y media de la mañana. Y este lugar realmente impresiona. Este fuerte o castillo fue construido en 1535. Pero se siguió construyendo durante los siguientes 300 años. Ya que durante este tiempo se fueron añadiendo fortalezas para defender el territorio de invasiones extranjeras y piratas. Este lugar también actuó como cárcel. Y según muchos historiadores fue una de las cárceles más siniestras de todo México. Ya que los presos vivían en condiciones infrahumanas y eran sujetos a abusos y torturas. Se piensan que en cada calabozo había hasta 200 presos y las temperaturas podían alcanzar hasta los 60 grados. Impresionante esto. Allá está el malecón de donde salimos. Allá derecho. Ahí está el malecón, el faro, el puerto. Esa parte donde vinimos es donde tomamos el tranvía. Y este es un islote donde se construyó en su época este lugar de San Juan de Ilua. Y aquí nos encontramos con esta escalera. 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 y y en este lugar en una época había celdas aquí lo tenían la gente presa hay un eco bastante como que retumba el sonido y por lo menos tenía una vista y seguramente quieran algún tipo de habitaciones o algunas celdas no sé si acá digas que era esta parte acá parece que fue una especie de patio se escucha el ruido de los barcos y acá se ven los corales y acá tenemos más corales en el piso ¿verdad Emiliano? sí, mucho coral aquí acá nos metemos en este túnel el piso no sabe que una pelada es como de piedra aquí tenemos a la palomilla ¿algunas palabras? aquí para arriba no se puede pasar en este momento y acá tenemos otra prueba wow y acá nos metemos en lo que parece ser un túnel ¿cuál es el túnel? ¿cuál es el? estas serían las celdas de los más castigados me imagino muchas veces ¿cuál es el? no sé si es el duro y si es el duro si es el duro bien cuidado abajo mucho cuidado y después la paleta si no y hay un gol y un masco de otro ¿hueces? con un amigo y un amigo con un amigo un amigo y mientras nos retiramos de San Juan Ulúa, te muestro algunas de las imágenes. Este lugar es realmente atrapante y lleno de historia. Y lamentablemente se terminó nuestro tiempo acá en la hermosa ciudad de Veracruz. Estos tres días se nos pasaron realmente volando. En caso de que tengas la oportunidad, te recomendamos 100% que visites esta ciudad. Aprovecho para pedirte que te suscribas, que le des me gusta, que comentes, que le des a la campanita. Como siempre te digo, eso nos ayuda un montón. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.